Señoras y señores, vamos a presentar a uno de los galanes más grosos de las telenovelas argentinas. Un gran actor, primerísimo actor, pero como galán te digo River Boca. Son dos o tres, él es uno de ellos, tipo humilde, familiero, no sabemos nada de su vida personal, como debe ser en un famoso, señoras y señores. Y además hizo la colimba con Maradona, el dato que te digo. ¡Arrancamos para presentarlo a este grosso! ¡Pisado! Todas sueñan con el tener una cita, estén perla negra o estén chiquititas, con los que en Pinella cumplió fantasías, se comió a Juan Tini, la garcó a Lucía. Gabriel Corrado, Gabriel Corrado, el lindo es buen actor y es un copado. Actúo en Londres, actúo en Roma, y hace novelas en cualquier idioma. Lo que sí, bienvenido a Gabriel Corrado, los jamones. ¡Hola Gabriel! Pero miren lo que es este chabón, qué galán. ¡Qué bacha, por favor! No, pero mirá, yo cada vez tengo más años y vos cada vez tenés menos. ¿Cómo es la cosa de galán? Tapa de disco, que me podés hacer. Bueno, de disco no tengo mucho disco. Yo te invito, a ver. Yo creo que es mejor tapa de disco. Me encanta, ¿cómo se podría llamar? Esta puedo hacer, eh. Un genio y un boludo, ¿no? No se falta saber quién es quién. Gabi, qué lindo que viniste. Por favor, te más siento, eh. Bienvenido. Ponle el aplauso para Gabriel Corrado, chicos. Bien. Mirá, mucha vergüenza preguntarte la edad, porque yo la sé, porque he visto una Wikipedia, que se yo, pero no se puede creer. No. Sixty. No se puede creer. Sixty. Bien ahí, eh. 60 años tiene Gabriel Corrado. La muerte, eh. Es impresionante lo bien que estuviste toda la vida. Pero es verdad, estás igual. Pero bien, bien, bien. No, no, bueno, los cumplí ahora en diciembre, tampoco hace tanto. Bueno, pará. Entonces, pero ¿cómo es eso? Viste que los... Hay un truco de que los 60 son los 40 de antes. Yo siento un poco eso. Es eso. Sí. Pero ¿cómo se para estar tan bien, digamos? No, bueno. ¿Comes bien? ¿Qué haces? ¿Ejercicio? Genética. Hay un tema de genética. Digo yo, eh. Sí. Yo tengo recuerdos que siempre a mi viejo le dijeron, pero vos estás siempre igual, ¿no? Le decían a mi padre. Bueno, es lo mismo que te digo yo a vos. ¿La Colimba ayudó con Maradona? ¿Eso es verdad que hiciste la Colimba con Maradona? Bueno, él fue un solo día. Hicimos la misma, en la Colimba, en el mismo regimiento, en el R3 de Infantería, donde después fue la tablada. Sí. Ahí hicimos la instrucción. Después nos tocó el comando de jefe, pero él fue un solo día porque estaba haciendo el Mundial Juvenil de Fútbol. Ah, y le permitían salir para... Él fue un solo día. Fue un solo día a la Colimba a saludar, saludó, ya era Maradona. ¿Va a firmar autógrafos? ¿Va a firmar pelotas? ¿Va a firmar pelotas? ¿Y hablaste con él? ¿Lo llegaste a conocer? No. En ese momento no, después sí. Después sí. Ya después cuando yo empecé a... ¿No recordaste? Yo estaba ahí el día que viniste. Te conté, te dije, ¿me acuerdo? Sí. Estaba con una Coupé Taurus Negra, que era el auto hit de ese momento, y fue. Los suboficiales lo miraban. ¡Qué loco! O sea que entró la misma camada. Esa foto es de Diego La Colimba, ¿no? Acá, mirá, Gaby, perdón, si podés mirar ese monitor. Sí, sí, sí. En el medio, ¿eh? Ahí está. Sí, 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 claro. En el medio es Diego. ¡Qué loco! Qué bárbaro, qué bárbaro. Y el del costado de Sardiles. ¿Qué es? El del costado de Sardiles, por lo que estoy viendo. ¡Tarado! No, Sardiles es de otra... Sí, ya sé. Gaby, ¿me puedes preguntar por el Gabrielito, por el Gabriel chiquitito, cómo fue la infancia de Corrado? Sí. Que era igual que vos, pero cuando eras chiquito. Una linda infancia, yo soy de Villa Pueyrredón, de un barrio de la capital federal. Sí. Tengo dos hermanos, uno más grande, Guillermo, y uno más chico, Fernando. ¿Qué se dedicaron en la vida? Guillermo es periodista y escritor, y yo soy actor, y el más chico... Y escritor también, ¿no? Bueno, sí, bueno, lo mío es más amateur, y Fernando, el más chico, es publicista, y vive en España ya hace 20 años. ¿Y lo viste todo este tiempo cuántas veces? Muchas, muchas veces. Muchas veces. O sea, ahora en la pandemia no, pero viajes. Yo viví también mucho tiempo en España, y cuando yo viví allí, él se instaló al poco tiempo, yo lo ayudé y le di una mano con el taburo, yo laburaba en un canal allí privado en Telecinco, que es como... Claro, allá en España, sí, sí. Exactamente, y él empezó a trabajar allí en lo que era la parte publicitaria del canal. Si alguien dice André Aquio, ¿te das vuelta? Sí, sí. Sí. Gabriel, perdón, ¿por qué no? Cuando me dicen a mí, vos sos con Martín Rago, no, yo soy Jay Mamón. Es como decirle pochulo a Fernando Bravo, ¿me entendés? ¿Te molesta que te recuerden tu nombre? No, 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 perdón, Corrado es mi apellido también, y Corrado es el de mi madre. Ah, ¿vos sos André Aquio o Corrado? Exacto, exactamente, lo que pasa es que Gabriel Andrés, André Aquio, Corrado. Ah, qué raro, Gabriel Andrés, André Aquio, ¿no? No, pero por André Aquio es muy difícil pronunciar. André Aquio. Sí. André Aquio es muy difícil pronunciar, siempre me decían André Aquio, André Aquio, y me había que romper las guindas, entonces yo lo que dije... Llamar a gusto de helado. ¿Llamame, eh? A gusto de helado, digo, un poco de dulce de leche y un poco de André Aquio. Y André Aquio. A mí me encanta el apellido, ¿eh? Sí, divino, pero es verdad. Pero Corrado es más fácil, no es más fácil. Son jodones tu viejo, ¿no? Porque Andrés André Aquio... Sí, muchas. Le gusta, le gusta la joda. Tiene una explicación, tiene una explicación. Mi abuelo, el papá de mi papá, se llamaba... Era Calabrés, había nacido en Badolato Marina, en el sur de Italia, y se llamaba Andrea André Aquio. Andrea André Aquio. Ah, o sea, ya tu bisabuelo era jodón. Ya era jodón. Exactamente. A él le pusieron Andrea y... Bueno, es como un nombre, ¿viste?, que quedó en la familia asociado. Yo soy André de segundo nombre. Sí. Pero nadie me dice... Está perfecto. Cuando se enojaba a mis viejos, por ahí me decían, Gabriel André es típico. Claro, cuando se enoja te hacen el doble nombre. Exactamente. Te puedo preguntar, vamos a los 90, de tu infancia a los 90, tu momento de auge total, total, cuando tocas el éxito con las manos, ¿te has llegado a esconder, a camuflar en la calle, algo de eso? No. No, 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 pero sería muy poco, la verdad sería muy poco. Pero sí me pasaba en el 94, 95, donde las novelas nuestras se exportaban mucho, en la Argentina se exportaban muchas novelas, de llegar a países y tener un doble. Por ejemplo, que se iba en Israel, o en España, o en Italia. Te percibo por otro lado tu doble, ¿y se parecía a vos tu doble? Sí. Sí. Venía un lejo parecido. ¿En qué idioma doblado te pareció más gracioso verte o más raro? Y es muy gracioso verte en árabe, es muy gracioso, porque en italiano es muy parecido a nosotros con la gestualidad, pero en árabe es muy loco, parece que te están puteando cuando hablan. De hecho ni sabés, por ahí estás puteando y te doblan mal. Andrés del vos, que eres un siervo. Esa es buena, no tenés idea, pero de verdad parece que te están maltratando. Y después, es muy loco el ruso, porque en Rusia no nos dobla en realidad, es un relator. Oh, sí, me había contado, no sé si vos o sí. Yo te conté cuando decí vos. Sí, con Estelita. Y es muy loco eso, porque vos estás diciendo, sí, ¿cómo estás, Jay? Ahora Gabriel Corrado dice que... Claro, eso. Ahora Gabriel Corrado está saludando a Jay, o a Silvina, o a Gabriel. Se transforma todo. Qué raro lo ruso, yo la vacuna no me la posto. Pero tiene que ver con un tema económico, porque el doblaje es algo muy caro, el doblaje es muy caro, entonces hay países que no tienen la guita para bancar eso. Y con una sola persona explica todo lo que está sucediendo. Ah, uno para la voz masculina y otro para la voz femenina. Ah, se jugaron, claro. Sí, sí, sí. Te puedo preguntar si a Gustavo Bermúdez le has deseado lo peor en algún momento de su vida. Bueno, pero son como el River Boca de la novela. Sí, son. La verdad que no, yo te lo dije. Pero se llevan bien. Sí, bueno. Sí. Uno quiere que se llevan mal, ¿viste? Uno quiere. No. Hemos competido, sí. Sí. Hemos competido mucho porque somos más o menos de la gente. Yo soy un poco más mayor que él de edad. Él parece más grande que vos. Ay. Vamos a ver. Cuando venga él le digo lo que usted. Perdón. Pero vos sabés que, nada, competimos en muchas novelas. Y a mí me pasó algo muy gracioso, que cuando yo hice Chiquititas, yo estaba en Telefe a las 6 de la tarde. Y él estaba haciendo una gran producción en Canal 13 a las 6 de la tarde. Pero parece un joda. Y lo vio en un programa para chicos. Sí. ¿Él qué estaba haciendo? Él estaba haciendo una novela, realmente no me acuerdo el nombre, pero nosotros le ganamos. Entonces, eso, me acuerdo de Gustavo, ya ven que le he dicho, que era el director del canal, y me dijo, pues, te ponen dos, pero si le estás ganando a tu competidor y con un programa para chicos. Entonces, era muy... Y después no volviste a hacer, parezco mirte, mientras tomás agua te pregunto, ¿pero volviste a hacer algo para chicos o no? No, no, bueno, Chiquititas fue el programa que hice. Fue el sumo, pero digamos, ¿no te tentó después seguir haciendo cosas para niños? No, 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 porque en realidad era una ficción para toda la familia, no es que era apuntado para chicos. Sí, yo lo veía y ya estaba grande. Sí, yo lo veía y ya tenía los pelos en las axilas, debo decirlo. Pero bien, la verdad que para mí fue también encontrar un público que yo no tenía, y fue una experiencia muy linda. Sí. Pero la verdad de mis hijos, mis hijos en ese momento eran chiquitos, entonces era muy lindo compartir con ellos toda esa experiencia. Hermosa esa experiencia, me imagino. ¿Verdadero o falso que fuiste compañero de la escuela de Luis Majul? Falso. Falso, ¿sos amigo de él? Fuimos amigos a través de un amigo en común, Sergio Frenkel, que él sí era compañero de Luis. Tojaba con vos en la banda. Exacto, Sergio era el baterista de la banda que teníamos, que se llamaba Demon, yo era el guitarrista y el cantante, y no, Luis era el que se llevaba las valijas, digo, no, no, no. Es que es raro, porque, entendeme esto, verlos juntos, o sea, es como raro, porque es Gabriel Corrado de la novela y Luis Majul, es como una pareja. Pero sí trabajamos juntos porque Luis escribió el guión de una serie que hicimos para Telefe también, que se llamó El Arcángel, que estuvimos los martes a la noche por Telefe, y fuimos a filmar un capítulo doble Israel, y él escribió eso, y yo hacía de un periodista que investigaba. ¿Me contás brevemente la anécdota cuando van a comer y no tenían para pagar? ¿Él se llevó el sueldo a las medias, puede ser? No, nosotros fuimos a Mar del Plata, a un lugar de pastas muy barato, un restaurante de pastas muy barato, que hay en Colón, en la avenida Colón. Sí, señor. Entonces, estábamos Sergio, Luis y yo, y él se hizo pasar por sordo mudo. Por favor. Porque no teníamos guita para pagar un bife de chorizo. Había pastas, que era lo más barato, pero podías comer otra cosa. Y era muy cómico porque nosotros, con la chica que nos atendía, siempre muy cariñoso también, y él daba mucha pena verlo, porque lo hacía muy bien aparte. Por favor. Y cuando... El último día, cuando ya... Ah, y eso es lo que hacía ella, era pasarnos un plato de pastas, pero en realidad comíamos, por ahí, bife de chorizo, milanesa, con papitas que era un poco más caro. Ella nos hacía... La podían rajar por eso. La mía se estaba jugando con nosotros. Pero el ser sordo que le iban a hacer descuentos. No, porque él hacía una cosa así que daba como que... Que parecía, viste, un... Un pobrecito. Un pobrecito. Daba pena, dice, pero... Claro, pero no podía decir... Yo feliz no podía preguntar, claro. No, no podía, no. Y él hacía, le hacíamos ser y nosotros... Era tú un camelo de los tres. Hacíamos tres chiflados. Y entonces la chica, y el último día, se despidió con un abrazo. Y le voltó a la repito y digo, gracias, le dijo. ¡No! Y por un momento, por un momento, la moza, por un momento, se quedó como diciendo... ¡Pero poderes! ¡Mirá poderes! ¡Mirá poderes! Mira en la tele y se habla mucho más que antes. Fue una cosa, fue una cosa... Pero bueno, eso teníamos, éramos muy chicos. Tenemos un regalo para vos. Un raconto de tu carrera, que no entra en un clip tan chiquitito, porque la verdad que has hecho de todo. Pero es un regalo, humildemente, para Gabriel Corrado, señores. Ahí va. Yo soy Natalia Barna. Ah, mucho gusto, yo soy Gabriel Corrado. Desde muy chico, yo siempre quise ser actor. Mario Pacífico me decía, tenés que hacer de galán de novelas. Y yo dije, no, galán de novelas, no. Usted tiene que comprender que el amor es el amor. Estoy seguro que ese beso está tan dentro tuyo como está en mí. Falta poco, Fiamma. No puedo dejar de ser venida. Te amo, te amo, te amo. El amor es fundamental en nuestra novela, por eso la novela funciona bien en todos lados. Esta es la sigla que va en onda aquí, en Argentina y en España, de Primo Amore. Yo te amo a ti, Polines. Sería muy difícil desconocer tu manera de mirar, tu manera de besar. Tu manera de cachetear, claro. Me ha pegado muchas cachetadas. ¿Recibiste más besos o más cachetadas? Las dos cosas. Me muero por besarte. Pero no lo voy a hacer. Dale, besame, boludo. Con esta mirada puedo ser tierno y también un duro. Si piensas que eso significa que estás seguro en Buenos Aires, estás muy equivocado. Soy Thanos. La vendetta, viste, está dentro de uno. Ya perdiste, Honorato. ¿Qué más querés perder? Habíamos quedado en algo y no cumpliste. Yo soy loca por la actuación. Cuando me llamaron pregunté llena de emoción. ¿Y quién va a ser de galán? ¿Y Manuel Arias? ¿Gabril Corrado? No es a ella quien amo. Esa persona es mi amigo. Soy un ser humano que quiere hacer las cosas bien, que quiere entretener. Vamos con todo. Adelante. Gracias, papita. Gracias, eh. Feliz de hacer esto, de conducir un programa. La verdad que me encanta. Te veo ahí muy suelto, muy repartiendo juegos. Con mucha cancha. Me alegro. Te felicito. Con la pasión de siempre. Esta es la clave. El fuego interno que uno tiene que tener. Salir con mucha alegría a hacer lo que a uno le gusta. ¡Adiós Corrado, señores! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Quedaste, quedaste, quedaste, quedaste! Muy bueno, muy bueno. Qué linda. Un montón de imágenes que no te acordás de cosas que son tantas. Son un montón. ¿Sabes qué? Me quedé pensando que creo que sos el inventor del susurro en la novela, ¿no? Todos vinieron después. Esas cosas hablando así. Pero hay que... Se tienen que entender, ¿eh? Sí. Es un todo. La señora en la casa, cuando le hablabas en la novela, traspasaba la televisión, ¿no? Se te pegaba la cabeza contra el escritorio. Perdón. La señora, no. Yo iba al colegio. ¡Bien ahí! ¡Eso! No, qué bien ahí. Te dice que era chiquita. Está ganada. Pero ¿cómo vas a decir? Con máxima, ¿no? No, pero sí. Yo me acuerdo de tu novela. Era terrible. Era un galán para todas las series. ¿Cómo era? Para, ¿cómo era? No, perdón. ¿Qué estás diciendo? Hoy lo sigue siendo. Estamos atacando a todos los públicos. Hoy lo sigue siendo, pero en este momento... Señora de grandes, más chicas, hombres, todo. Y este año tuve una gran oportunidad, muy linda, que se estrenó una serie inglesa, que pasaron ahí una parte. Sí. Y para mí también fue un desafío muy grande. Yo nunca había tenido la oportunidad de actuar en inglés en una serie de tanto presupuesto. Sí, tremendo. Y de verdad es un desafío muy bueno. Eso es lo interesante de nuestra carrera, ¿no? Que de repente te sorprenden cosas nuevas. Es que vos, Gabriel, sos un gran actor, digamos. Seguramente fue una disyuntiva en un momento de tu vida cuando te dicen, tenés que ser galán, y vos creías por ahí que te restaba el precio. Pero en realidad nada que ver. O sea... Bueno, pasa que viste que no tiene como que no tiene una gran prensa el tema de ser galán. Muchas veces te... O no está ligado al actor. No está ligado al actor. Sí, sí, sí. Pero no, pero yo estoy súper orgulloso. No me siento... Pero tiene que ver eso de cuán buen o mal actor eras con las bofetadas que te daban o no? No tiene nada que ver eso. Te va acomodando la bofetada. Te va acomodando la bofetada. Una de Milly... Mirá que si no te doy. Es verdad que una de Milly Stegman te dejó medio knockout. Una de Milly Stegman sacó del decorado. Porque ella tiene una mano, Milly, tiene una mano muy grande. En perla negra, pues. Yo le dije, Milly, esto es ficción. A partir de ahí empezamos a hacer unas cachetadas que son bárbaras, que te pasan la mano por delante, y vos tenés que acompañar el movimiento, tenés que ir a... Y después le agregar por... Claro, pero Milly no acompañó. Milly no acompañó en ese momento, era no televisión, ¿verdad? Antes de las cachetadas, ¿verdad? Claro, no, no, no. Claro, te noqueó. Hablando de las novelas y de tus compañeras, ¿te has chapado a, no sé, medio país? Hay una Miss Venezuela que tengo entendido, que es una de las que mejor Handicap en los besos ha tenido. ¿Una Miss Venezuela hubo en las novelas? No Miss, no Miss. El primer protagónico para un actor es muy importante. Claro. Porque si podés dar la talla ahí, es como que después te siguen llamando para protagonizar y en esto no está... Te siguen dando más bifes, claro. Exactamente. No, podés ligar bifes. Claro, pero sí, es una manera así. Y me tocó una muy buena actriz, Mari Carmen Regueiro, que había pegado muy fuerte acá en una novela que se llamaba Señora, y ella fue mi primera... ¿El primer beso de ficción? No, no, mi primer partener como en un protagónico. Bien. Por eso la recordás, claro. Princesa. De todas estas, ¿me decís quién chapa mejor en ficción? Andrea del Boca, otra que susurra, que hay que subirle volumen para... Un beso a Andrea, la estamos esperando. Grecia Colmenares, Juana Viale, Brenda Gandini, Mari Carmen Regueiro, Rocío Igasabal, Soledad Fadiño, Karina Zampini, Mili Stegman, Caterine Fulop, entre tanto, ¿no? Media farándula, digamos, ¿no? Es mejor porque no ponen las que no. Todas, claro. Es más rápido. ¿Cuál es la que le mejor besa? Hubo dos escenas muy potentes en ficción que me tocó hacer, que fue con Karina Zampini, hay una escena muy linda en Luna Salvaje, muy romántica, pero muy fogosa a la vez. Sí. Y otra muy buena con Juan Avial, en Malpari. Muy bien. Y yo hacía de un villano... Eras malo. Una relación muy linda, muy divertida la que teníamos. ¿Postó hacer de malo? ¿Te puteaban por la calle? No, bueno, no para nada, me encantó, porque era un malo muy piola, un malo muy inteligente, entonces era divertido. Era divertido. Sí, vos cualquier cosa acá está bien, un malo copado. Yo le decía al tío... Yo hacía del tío de Gonzalo Heredia, que era la pareja de ella. Ella, claro. Yo le decía... ¿Y le besaba a la sobrina de la novia? Sí, porque yo te quería... ¡Ja, ja, ja! ¡Me mató mucho, sé! ¿Cuál es el tío? Y era muy bueno, era muy bueno, pero Suar... Me dio la oportunidad de hacer un villano, que yo nunca lo había hecho. Excelente. Fue el primero. Fue muy lindo. Lindo villano. Bueno, siendo las 24, vamos a hacer las 24 de las 24. Es decir, son 24 preguntas, vos tenés dos paletas ahí, al lado del oso. Uno que dice sí, otro que dice no. Sí. Es así, picadito, ¿eh? Perfecto. Vamos con las 24. Dale. Primera, ¿en alguna novela te has chapado a alguna compañera con mal aliento? Sí o no. Sí. Sí. Si querés profundizar en alguna, bienvenido será. No, 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 no. ¿Comparaste tamaños con tu amigo Luis Majul? ¿Eh? No. Perdón, acá dice entre paréntesis, Majul tiene fama de gigante. No, no han comparado. ¿Que gana por la fama o no? No, 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 no. Porque no, 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 sí. Es que cada uno tiene lo suyo. Esta, no sé, bueno, acá está. ¿Sos el papá de Benjamín Amadeo? No. ¿Qué tarado? ¿Le prestarías plata a Andrea del Boca? Sí. Muy dulce. La pensó, no tanta, ¿no? Para comer algo, digo. Yo no sé qué hacer. Tiene miedo de querer. ¿Te camuflaste alguna vez para pasar desapercibido? Ya dijiste que no. No, no, no me he camuflado, pero tuve un doble, te dije cuando viajamos. Sí. Perfecto. ¿Te entrometes? ¿Segís en contacto con tu doble? Esa es la... Es que hay palabras que se parecen. Es excelente. ¿Te entrometes en los noviazgos de tus hijas esa cosa medio antique? Sí. No. No, me parece muy bien. Para, para. Lo digo. Levantó la tableta, dijo no, y yo así. Dale, dale. Quiero aclarar, quiero aclarar que soy celoso, soy muy celoso. Y me costó mucho al principio, cuando presentaron a los primeros novios, pero por una cosa mía, pero yo no es que les hacía la guerra, sino me apartaba, me sentía medio incómodo. Un gran ejemplo, que no te entrometas. No, 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 lo digo en serio, ¿eh? Dijo, me apartaba, o sea, no les hablo a los novios de mi hija. Ah, por eso se lleva bien, claro. Si me jodía, me alejaba un poco para no entrar, viste, para discutir, para no arruinarles a ellos. Sí. ¿Alguna vez mentiste para conseguir un trabajo? Sí. Profundizarlo. ¡Parré! Ah, es típico que cuando vas a hacer un casting, cuando al principio empezás a laburar en esto, sí, así. ¿Edad y eso? No, más que la edad, el tema de mentir de cosas que había hecho, de aburro. ¿Tienes experiencia? Sí. Mentime en un casting. Sí. ¿Tienes experiencia? Sí, lo tal. ¿Qué hiciste? Ando caballos, manejo aviones, doy paracaídas. O sea, eso se estimó un doble que lo hace todo mucho mejor. Es surfear. No, escúchame, en Mar del Plata me tocó surfear en Hombre de Madre. Yo no sabía pararme en la tabla ni en doble. Contrataron a un flaco, un doble, y el tipo se tuvo que subir a una tabla en invierno. Ni él se podía subir. No perdía. No, no, no. Pero quiero decirte, por eso en lo nuestro es importante dibujar la realidad. Ah, la tuviste que surfear. Exacto. Seguimos. ¿Te trajo problemas con tu mujer alguno de los 258 besos que diste en ficción? Sí, a veces al principio fue difícil. Hasta que lo terminó, claro, de entender. Igual no sé si se entiende, pero es verdad, es difícil. ¿Participarías en un reality como el bailando? No. 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 ¿Alguna vez? Bueno, tampoco tanto. ¿Alguna vez terminaste preso? Sí. Sí. En Punta del Este fue, ¿no? No. En Punta del Este, sí, un verano estábamos viviendo en un departamento, tres amigos, amigos, Sergio, Luis y yo, y... Luis Majul, aclaremos, porque... Sergio Fren, que somos amigos de la infancia, los tres, y bueno, y terminamos, sí, terminamos en cara, no por prueba nuestra, porque habíamos estado con tres chicas, y una de ellas había robado recetas en un hospital, había comprado mandrax, que era una pastilla que se tomaba en esa época, y los ha habido a comprar a una farmacia y había dado la dirección donde había estado con nosotros, y... Ah, pará. ¿Y Majul quedó adentro también? Los tres. ¡Ay, Majul! No, no, no. Escuchame, ¿cuánto tiempo estuvieron adentro? Y estuvimos toda una noche, y a la mañana siguiente, hasta las 11, 12 de la mañana... ¿Juntos? Los tres juntos. ¿De qué hablaste con Majul esa noche? No, se hacía el sordopudo, Majul. No, no. Hasta que habló cuando se fue, ¡chao, policía! No, no, bueno, pero fue angustiante, ¿eh? Y sí, ¿qué te parece? ¿Te has agarrado trompadas con algún otro actor? No, no. No. ¿Hay alguna...? Si querés usar en algún momento las paletas, porque hay gente que las ha hecho. ¿Hay que usar las deuda? Sí o no. ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que no te guste? No, 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 no sé, qué sé yo, por ahí. No las va a usar. Las paletas, las paletas. Y lo más chiquito. Ah, el meñique de la mano. No, 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 no es un dedo por ahí. No es un dedo que te agrade. No, pero no lo escondo tampoco, pero bueno. No, no, está bien. ¿Sabes cómo te envidio? A veces se me pregunta a mí. Lo único que me gusta es el meñique. Hijo de puta, dice, lo de meñique no me gusta. Dejáte de joder, ¿corrado? Es increíble, porque tiene que ir a buscar ahí, ¿me entendés? No me gusta mi meñique. Encima mirá mi meñique todo doblado. No, bueno, bueno. Tanto meñique, ¿corrado? Te lo rompí jugando, haciéndote el cuento, sí. ¿Alguna vez te fuiste sin pagar de algún lugar? No, no, no. ¿Aceptaste algún canje bizarro? No, tampoco. ¿Te ofrecieron vacunarte? No, las paletas. No, no, usa las paletas. No, no, no. ¿Qué sé yo? Por los pobres que las estuvieron reclutando. No, no, no. No. Y si te vienen y te dicen, esta la agrego ahora, tengo una vacuna para vos, ¿la aceptás? Ahora o al diario el lunes, ¿no? No, no. Y antes tampoco. Bien. ¿Te han discriminado por ser muy lindo? No la escribí yo esta, ¿eh? Mira. No sé si me han discriminado, pero de chico a veces... Muy lineado, claro. Sí, 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 sí. A veces jodía eso. Cuando llegabas a un lugar donde había otros chicos y otras... O sea, un grupo donde por ahí no conocías, por ahí había tipos que tenían que estar muy preparados. ¿Pero qué pasa eso? Yo me cagaba mucho a trompadas de chico, me peleaba mucho, digamos... ¿Por eso? Sí. No, 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 no. Me peleaba en general, digo, yo defendía mucho a mi grupo del barrio, ¿no? A mi equipo del barrio. Y entonces me cagaba mucho... Entonces cuando llegaba a un lugar, por ahí, yo no era peleador. Pero si me buscaban, entonces me he peleado mucho porque me comía algún gaste de eso. Me interesa que lo lleves a la edad escolar porque eso es el bullying, es lo que pasa en la escuela. Después le llaman bullying a todo, a cualquier cosa, pero el bullying es en la escuela y es un tema realmente serio. Sí, sí, sí. Y yo defendía a muchos chicos que también gastaban, teníamos a algunos chicos... A Gaby. No, pero claro. Viste a un chico que por ahí tenía algún problema o algo y lo ganaba y yo salía muy... Siempre de muy chico fui muy héroe de defender, pero bien, ¿eh? Me parece bien. Capo Corrado. ¿Revisaste alguna vez el celular de tu pareja? No. Qué feo eso. ¿Has tenido alguna propuesta indecente, Gabriel Corrado? Sí, mucha. ¿Sí? Ay, por favor, ¿quién te ha gustado el resto? Perdón que pares. Dame detalles. No, no, no. ¿De hombres o hombres? ¿De todo? ¿De hombres? De todos. Para entrar en alguna novela te han tirado... A ver, te lo pregunto en serio, ¿eh? Sí. No, 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 no. No tuve... No tuve... Propuesta de ese tipo. A ver, cuando yo... No para entrar, pero en el medio, digamos. Cuando yo empecé a trabajar, cuando yo empecé a trabajar, mi representante es Alejandro Vanelli. Sí, claro, le mandamos un beso. Y yo le dije, Ale, yo voy por este lado. Digo, si hay que, digamos, si hay que ir por... ¿Hay que hacer alguna? Vamos. Yo voy por acá, digo, mandar... Yo la verdad que voy por acá, me divino, si no, no laburo. Sí, 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 sí. Bueno, pero sí, está bien. Pero bueno, pero la verdad que no viví ningún momento incómodo. No. Pero... Pero estaba, claro. Y hace unos cuantos años más todavía. Por supuesto. Sí, claro. ¿Pensaste alguna vez en el divorcio? Divorcio me suena... Sí pensamos con Constanza en algún momento en separarnos cuando teníamos alguna discusión, digamos, que parecía que no llegábamos, viste, a resolverla. ¿Cuántos llevan juntos? Muchos años, muchos años. Nos casamos en el 89 y nos fuimos a vivir juntos en el 87. Yo empecé a laburar en televisión, al poco tiempo nos fuimos a vivir juntos. ¿30 y pico? 30 y pico. Pero tuvimos muchas épocas, como todos los matrimonios, que tienen dios. Y nos ayudó mucho a hacer terapia de pareja, pero muchísimo. Nos ayudaron mucho los viajes. Vivir en otro lugar te puede separar o te puede unir mucho. Perdón que... Hay algo que muchos dicen, perdón que me detengo acá, pero que la terapia de pareja es el inicio de la separación, y vos claramente fue todo lo contrario. No, 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 no necesariamente. O sea, para nosotros salíamos amándonos. Ah, ¿en serio? Nos hacía mucho bien, nos hacía reír. Escupían al psicólogo y se iban. No, al contrario, el tipo la piloteaba fenomenal con ambos, porque no era que estaba de mi lado ni del lado de ella. Sí, es que eso es terapia. Lo que pasa es que el terapeuta dice, boluda, estás con Corrado, que estás loca, vos la vas a largar. La llamaba de madrugada, que jadeaba. Claro, es Corrado, si lo largas vos y yo, le decía el terapeuta. Y cierta, ¿te puedo pedir a esa cámara un primerísimo plano de los ojos de Gabriel Corrado? ¿Están asegurados? ¿Tienes seguro esos ojos, Gabriel? Sí, están asegurados. Están un poco caídos. Tengo tremenda esa mirada. No, 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 pero... ¿Y a tu mujer le susurrás también? No le susurrás, le susurrás a todas las mujeres argentinas. Soy muy romántico, no, no. ¡Trabájale eso, Silvina! ¿Pero sabés lo que es que te susurre, Corrado? No, soy muy romántico, con Taza soy muy romántico, pero lo que pasa es que, digamos, es un traje que uno se pone de galán. Seguro. Pero prefiero que el otro sea mucho más legítimo. Seguimos con las 24. Sí, sí. ¿Has tenido alguna...? No, esto está, pensó, ¿alguna vez te quedaste con algo ajeno? Si he robado, decís. Sí. Sí, he robado. Cuando el chico al cura... Yo tenía un colegio que teníamos un cura que estaba también en el... ¿Cómo se llama...? En el delito. En el barcito, ¿no? En el barcito. Muchos horiábamos a veces algún sándwich, cuando no teníamos un sopa. Ah, está bien. Nada demasiado... Con Majul haciendo el sordomudo también. No, 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 no iba al colegio. No estaba en la parte de la iglesia, Majul. Pobre, pobre. No puedo dejar de mirar a Majul de otra manera que con esa... ¿Lo teníamos que haber traído, Luis? Sí, claro. Tiene que venir, Majul. No hacíamos... ¿Tuviste alguna experiencia paranormal, Corrado? No. No. Me hubiera gustado. ¿Viste? Cuando era chico, uno fantaseaba. Sí, uno quiere querer. No, que te venga a buscar algún... Sí, algún alien. No, pero no. Que venga Majul y te lleve. ¿Alguna vez pediste no compartir el elenco con alguien? No, no, para nada. Pregunta esta. ¿Alguna vez te falló el amigo? ¿Qué es esto, chico? Es la 24, ya estaba. Ay, muy bien. Era el meñito. Está bien, pero... Explícale, explícale. ¿Vos confiaste en alguien? Un amigo. No, no es eso. No, no es eso. ¿Cómo es eso? ¡Ah, pará! Ahora la entendí. Ah, lo había caído. No había caído. No había caído, precisamente. Entonces, la respuesta... Entonces, la respuesta es sí, Corrado. ¿Estuvo bien o no? Muy bien. La respuesta es sí, Corrado. ¿Por qué a vos te pasó, Jul? Para nada, Gabriel, no. Vamos con la última. Mira, justo a 24, un homenaje. Gabriel Corrado, ¿es el mejor besador de todas las telenovelas? ¿Querés probarte? Correcto. No, no, no. ¿No? ¿Quién es el mejor para vos? No, no, no tengo idea, no tengo idea. ¿Y sos vos? No tengo idea. ¿Sos vos? ¡Sí, sos vos! Escucha, tenemos quien respondió todas las, eh. Vamos, un aplauso para Gabriel Corrado. A ver, Bermúdez, si podés contestar todas. Una amiga, eso espero, siempre digo esto porque a veces un día nos vamos a comer un garrocho. No me llego bien con ella. Catis Bullock, esa amiga. A mí, a mí. Y mira, hemos trabajado juntos en un par de novelas y amoroso. Qué chévere, me encanta. Catis Bullock te ha dejado este mensaje, mira. Hola, mi amor. Lo que tengo para contar. La última novela que hice con Gabriel Corrado, yo era su esposa. Mala, mala, mala. Y él me quería dejar porque se enamoraba de otra. Bueno, la cosa es que él era el productor. Él se pagaba, se daba el vuelto. Era el novio. Hacía 20.000 cosas, pobrecito. Y llegaba el set de grabación sin saberse la letra. Ahora, pregunto yo. ¿Cómo terminaba todo después los choclos que me daban a mí? A ver. A ver, ¿cómo terminaba? Qué divina, qué divina. Catis, un fenómeno, tiene una energía impresionante. Muy cerca de la baranda del balcón, me asusté un poco. Pero de hecho, hicimos dos novelas juntas, como te decía. Pero muy buena compañera, divina. Y ella decía que esa novela yo la producía, actuaba, protagonizaba y todo. Y ella decía que vos te pones parlamento chiquitito, me decís. Y a mí me pones una súper así. Le mando un beso gigante. Un beso. La quiero mucho y de verdad vamos a volver a trabajar juntos en cualquier momento. Ah, qué lindo. Un beso a Catis que me dijo que pronto va a venir Oriana, va a venir el programa. Sí, sí. Te quiero preguntar por tus papás y por tu papá en particular, porque sé que es una figura muy importante que fue en tu vida. Partió hace dos años, ¿no? En el 2018. Sí. ¿Cuántos años tenía? 94. 94. ¿Qué te marcó a fuego de tu papá? Que siempre lo recordó. Porque yo lo sé, porque además, no sé, que lo recordás tanto. ¿Qué te dejó marcado tu papá? Y su forma simple de ser y su manera de enseñarnos con ejemplos. Pero con ejemplos, haciendo su vida a él, viste que es mejor que te digan lo que tenés que hacer. Sí, haciendo. De papá, claro, exactamente. Y nada, y la verdad que tengo, digamos, sobre todo en los últimos 10 años que yo volví, yo había vuelto de vivir en España, que fueron años que él no viajaba en avión, entonces le tenía miedo al avión papá y no venía a visitarme. Entonces yo sentía que me estaba perdiendo como los últimos años de mi viejo, porque ya eran grandes. Mamá vive todavía, pero por suerte tuve la oportunidad, viste, de volver y también disfrutarlo. Nada, pero papá siempre fue muy, estuvo siempre presente, pero no era la intimidad que teníamos por ahí con mi vieja que era más cercana a nosotros, ¿no? Un tipo argentino, papá, no tano, pero muy tano en su... Pero siempre lo recuerdo... Bueno, siento que él está, ¿no? Viste que eso pasa aquí. Es muy difícil de entender. Aparte, era la primera... O sea, yo soy muy grande y se me murió mi viejo hace dos años. Es muy difícil de entender. Yo lo dije el otro día en una nota también, porque también es reciente lo de mi papá. Y están más presentes que antes. Es una cosa impresionante esa. Y es inexplicable también. Mamá vive, sí. Sí, sí, mamá vive y por suerte está bien y la contenemos entre todos. Le mandamos un beso, ¿eh? A Lidia. Pero Cholo, que así le decíamos a papá, era un campeón. No voy a llorar. No, 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 está bien, no es la idea. No, no, porque no, 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 yo sé, pero me... Es como que me viene como una angustia, no sé por qué, viste hablar de papá. Sí, como que no sabés. No, no sé por qué, tío. No, porque yo lo disfruté y no me guardé nada y siento que les di todo para que sean felices. A la tele no le quiero dar tampoco el llanto. Te digo la verdad, me lo guardo para mí. Pero igual me viene una cosa. Y sí, ¿qué te parece? Te pido disculpas. En realidad no, pero me parece lindo recordarlo. Me encanta, Jay. Me encanta, me encanta. ¿Es verdad que fuiste malabarista? No. No, acá la... ¿Qué? Encima me dicen, ahora en un rato va a ser malabares, pero soy un boludo, ¿qué me haces? Mirá, mirá, mirá. 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 Decime, decime qué hacemos con esto. Decime qué hacemos con esto. Bien, bien. Metemos. No, no. Cuidado. Un doble, tenía un doble que da malabarista. Es verdad que fuiste malabarista y me preparan las naranjas, pero son boludos, chico. ¿En serio? Te lo juro. Bueno, ahí cae jugo, chico, para después. Bueno. Le voy a hacer un ping pong, ¿puede ser? Sí, claro. En lo uno o lo otro tenés un comodín, que lo podés usar cuando quieras. Y una vez que lo usaste, yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Alguno sabe hacer malabares con naranjas? ¿Qué es lo que dirías? No, no, no. Ah, una cosa. Está en Wikipedia que fuiste malabarista y se puede editar la Wikipedia. Si querés te metés esta noche y lo sacás. Chico, casi lo único que hago. Y si no, ponés lo que te convenga. Igual puede quedar bien para algún casting que me deciste, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Equilibrista, está bien. Equilibrista, está bien. Voy, que tenés un comodín, lo podés usar cuando quieras, ¿eh? ¿Perla Negra o Luna Salvaje? Luna Salvaje, dame el coraje. Está costando un montón. Qué chiquita la Zampini. ¿Te está pensando? Perla Negra. ¿Perla Negra? Perfecto. Sí, fue más en mi carrera. Fue mucho más en mi carrera. Perfecto, perfecto. Qué chiquita la Zampini está en la otra. River o la selección. Mirá. La selección. La selección. Sí. Muy bien. ¿Arriba o abajo, Gaby? Abajo. Abajo. Siempre me olvido. Es así, los hombres abajo. Por lo general siempre dicen abajo. ¿Sabés que me olvido de eso? Y de las medialunas de graso de manteca, no sé cuáles son. No te la mochen. No es tan difícil. Ramón Díaz o Marcelo Galiardo. Marcelo Galiardo. Gustavo Bermúdez o Pablo Echari. Y ahora te quiero ver. Vete para qué, ¿no? Pablo Echari. Pablo Echari, perfecto. Gustavo. No, 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 no. Digo, me parece que es más actor. Digo, me parece que es más actor. Uy, chau. ¿Querés más tiempo para seguir haciendo lo más mierda? No. Pero si no hay nada. Chicos, ya está. Yo creo. Susana Jiménez o Mirta Legrán. Mirta nos mira todas las noches. No lo infrecho. La verdad que la quiero a las dos, me parece. Perfecto. Dos estrellas. El comodín. Impresionante. ¿Usás el comodín? Ah, pero ¿sabes el comodín acá? Ah, bueno, pero la verdad es que soy más cercano a Susana que a mí. Perfecto. ¿Sabés qué me dijo Mirta? Porque el otro día que la llamé. Todo el mundo elige a Susana, me dice. Indignada. Indignada. No, no, yo las quiero a las dos, pero soy más cercano a Susana, tengo más... Y ella es con humor, tiene un sentido de humor espectacular, Mirta. Maradona o Messi? Maradona. Bien. Mañanero o nocturno, Gaby? Mañanero. Ay, qué fiaca. ¿Perdón? ¿Qué te enganchaz? ¿Qué te pasó? Pero no es con vos. Qué fiaca, yo no quiero, no puedo. Sos concreto, sos conciso, vas al hueso, ¿viste? Perfecto, ni lo pensás. Karina Zampini o Millie Stegman? Karina Zampini. Bien. Y sí, con ese gofetada que te digo, la otra. ¿Suar o Robay en este canal líder? No, Alejandro Romay fue el que me dio la primera oportunidad. Bien. Alejandro Romay fue el tipo que me dio la primera oportunidad en una novela, en un casting que yo hice en Canal 9. El Zar. Sí. ¿Andrea del Boca o Grecia Colmenares? Eh, Andrea del Boca. Bien. ¿Difícil también acá o no? ¿O no te resultó difícil? Ya los ojos. No, así, la verdad es que las dos fueron muy importantes en mi carrera. Grecia Colmenares fue muy importante en mi carrera porque gracias a una novela que yo hice con ella, me abrió el mercado español. Y gracias a cosas que yo hice a las novelas, las hice con Andrea, me abrió también otros mercados en el Medio Oriente. Entonces digo, las dos fueron muy importantes en mi carrera y me dio mucha mujer. Uy, el osito, el osito nos quedó hablando. Gabriel, ¿cómo estás tú? Cuidado. Deja de cogerme las orejas. No, ese es el gallego. Sí, ¿qué es español? Gabriel, te hago una preguntita. ¿Alguna vez, antes de que estés casado, sí, con alguna actriz de una novela, pasaste a mayores y comieron el estofado juntas? Un poco fuerte la pregunta. Lo que pasa, tío, es que yo ya empecé casado esta... ¡Hacé malabares, dale! Es que la verdad es eso. Claro, ya arrancaste casado. Ya arrancaste casado. Ya arrancaste casado. Bueno, chicos, cómale. Ahí tienen las naranjas. Ya saben lo que pueden hacer con ellas. ¿Vamos al piano? ¡Vamos! ¡Gabril Corrado, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Vamos, qué lindo! Acá, todos, están las letras. Ahí tenés el micrófono. Gracias, eh. Bueno, tengo entendido... Vos sos el... ¡Qué galán que es, viste! Hola, chicas. Hola. ¿Qué tal, dije? No, pero con un quecho digo, ¿qué tal? Y se caen las rosas. Las putas se mueven. Vos cantabas cuando aparecías cantando. No era de mentira, eras vos. Cantaba yo, sí, sí. Sí. Cantaba yo. En Chiquititas cantaba yo, después también en Primer Amor, canté yo. Antes, con Grecia Comedales, cantaba una canción ahí también, que ahí la mostraste en ese corto que pareció... Sí, señor. Sí. Hay una agüita ahí, por si querés, en algún momento... Acá, mirá. Ahí está. Perfecto. Acá al lado, porque se te reseca la garganta, estornando canciones. Sí. Punto. Bueno, vos pasaste una lista. Perfidia la elegiste por alguna especial. Porque era el primer bolero que aprendí cuando toqué la guitarra. Cuando aprendí a tocar guitarra, fue el primer bolero que aprendí a cantar. ¿Lo hacemos un poquito? Dale, dale, dale. Sí. Si quieres tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. El mar, el espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por donde quiera que voy, y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y en tú, y tú, y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí. De mí, de mí, de mí, de mí. De mí, de mí. ¿La querés cantar? Sí, la coger. Sí, sí, la tenés por ahí. Yo te sigo, a ver. ¿Por qué las elegiste? Yo te puedo preguntar por qué las elegiste. Porque son las canciones que habitualmente tocaba con la guitarra cuando empecé a aprender a estudiar guitarra. Y bueno, que da tanto cuando me arruino con mi familia. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Solo las canciones se aprendí de chiquito. A ver si... Que era chiquito yo también, ¿eh? No, está, a ver, canción como... Solo se trata de vivir. Ahí está, ahí está, ahí está. Dale. Así podrá descansar mi pena hasta la próxima. Si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. ¡ÓRICE! Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. La, 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 la... Listo. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510, y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, con dudos y amargueros, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue, y en el mismo lodo, todos manoseados. Ya es lo mismo, ¿cómo es? ¿Cómo es? Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, maquiavelo, estafador. Dale nomás, dale que va, que si no nos vamos a encontrar, no creo que un buen profesor, si uno vive de la impostura, y otro vive de su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero y rey de bastos, caradura o polizón. ¡Eso! Dale, dale. Dale, dale. Acá se, acá... El tango este... Con esta no nos vamos, no. Con esta no nos vamos, no. No, 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 no. No, 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 no... Que no saquen las patada, dale, dale. Escuchame, una bien arriba, rasguña las piedras. Dale. Quiero saber, te puedo preguntar Claro, es tu repertorio, pero son todas las que elegiste Van por ahí, ¿viste? ¿Sí? Sí Bueno, pero vamos a hacer otras No, 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 pero no es un juicio No te estoy juzgando Soy generis Te pregunto, pero bueno, es tu... Sí, sí, soy generis Temazo, Rabuña Las Piedras Era muy bueno Sí, obvio, por favor Era muy melanco por ahí, era mi adolescencia Bajamos un poco las luces, hacemos un clima Tras de las paredes que ayer se han levantado Te pregunto que respires todavía Apullo mis espaldas y espero que me abraces Atravesando el muro de mis días Y rascuña las piedras Y rascuña las piedras Y rascuña las piedras Hasta mí Pero es perceptible Que si escucho tus palabras Se acercan las patas de rock and roll Y se acuerden un poco Las paredes gastadas Y siento las preguntas de tu voz ¿Cómo dice? Y rascuña las piedras Y rascuña las piedras Y rascuña las piedras Hasta mí Muy bueno Qué lindo que cantaste Todo va a ser bien este hombre No se puede creer Esa estuvo mejor, ¿eh? Esa estuvo mejor Para que vean que no jodo Canción para mi muerte No, me estás jodiendo No, no Una más arriba Para mí, que canten lo que tengan ganas de cantar Bueno, y si no, hacemos cumbia Pero para canciones ganadoras Digamos, vos cantabas una canción de esas Sí En una reunión de chicas Sí Y ganabas Y ganabas Mirá Pero con esa facha No Pero no bastaba No, no Cuando uno era chico Tenía que saber cantar Había que remarla Pero yo le había que cantar Con esa pinta Contar cualquier cosa Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor Perdón, hasta vamos con Canción para mi muerte Esa es la de Perla Negra La de Perla Negra Sí Yo esa la cantaba Andrea Yo no la cantaba Sí Bueno, con vos, digas Hubo un tiempo que fue hermoso Y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños Y castillos de cristal Poco a poco fui creciendo Y mis fábulas de amor Se fueron resfadeciendo Como pompas de jamor Te encontraré una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Y prepararás la cama para dos Vas cruzando la frontera Vas cruzando la frontera Sin darte cuenta quizás Tómate del pasamanos Porque antes de llegar Se aferraron mil ancianos Pero se fueron igual Te encontraré una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Te encontraré una cama en la frontera ¿Cuándo tu mar? Te encontraré una mañana Dentro de mi habitación y prepararás la cama para tú.